Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Nos pone en situación, porque aquí, claro, nos contactamos con la gente a través de correo electrónico y, hombre, de momento el correo electrónico no habla, creo. Así que, de momento, lo que hacemos es que cuando nos encontramos con nuestras buenas amigas y amigos del programa, que lo acaban siendo, pues, bueno, ya siempre tenemos una charla previa para ponernos todos en su sitio. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento. Estoy convencido que hoy vamos a aprender muchísimo. Desde luego, desde luego. Hoy aprenderemos sobre el concepto del factor edad, algo que, como hemos tenido ocasión de comentar en algunas ocasiones, siempre está de tremenda actualidad, porque todos son talentos, sea en la franja que sea y es más, a la que se juntan unas edades y otras, la verdad es que puede salir algo maravilloso. Cosa que se demuestra, pues, evidentemente, en los libros, pues, bueno, de los dos aquí presentes que tengo yo hoy aquí. Tenemos por una parte a Enrique Arce. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de encontrarnos también y feliz de estar con vosotros. Pues, el placer es absolutamente nuestro. Como decíamos, el factor edad es el nombre de tu libro y, evidentemente, donde podréis encontrar todos estos detalles que ahora en nada descubrimos. Y luego tenemos Diario de un Millennial, David, que también trata este tema. Exacto. Hablaremos hoy de esas diferencias generacionales, cómo ha evolucionado el liderazgo, la gestión, cómo hemos evolucionado también las personas y la sociedad. Así que yo con muchas ganas de escuchar a Enrique y de debatir y hablar sobre las generaciones en el entorno de trabajo. Bien hecho. Pues, entonces, vamos a remangarnos, por decirlo de alguna forma. Vámonos a ponernos en marcha y vamos a descubrir cuál es el reto líder de esta semana. David, por favor. Mira, el reto líder de esta semana lo vamos a coger de alguien famoso, que seguro habéis escuchado, Guillermo de Ockham, que fue un filósofo y fraile franciscano inglés, que vivió en el siglo XIII y XIV, o sea, ha pasado ya un tiempo, ¿de acuerdo? Sí. Lo que hay que decir es que él, su principal legado intelectual fue algo que se conoce como el principio de parsimonia, o también muy conocido en el ámbito científico como la navaja de Ockham. Y este principio sostiene que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la correcta, ¿de acuerdo? Así que el reto líder de esta semana se trata de que apliquemos este principio a todo lo que nos pase en nuestra vida. Cualquier cosa que nos planteemos vayamos a buscar la explicación más sencilla. Intentemos de esta forma simplificarnos también nuestra vida. Pues desde luego, no podría estar más de acuerdo, oye, no nos compliquemos la vida, si a veces las cosas son mucho más sencillas de lo que le parecen, a veces darle vueltas a las cosas está bien, pero también es bueno saber cuándo para de darle vueltas a las cosas. Nuestro invitado asiente, porque tenéis la ocasión de vernos en YouTube también, aparte de escucharnos a través de vuestras plataformas de podcast favorita. ¿Qué te parece, Enrique, este reto líder que nos plantea, David? A mí me parece fantástico. Hay otra frase más moderna que dice que a la parálisis por el análisis, ¿no? Es decir, que por mucho que analices las cosas, te puedes enrocar en una decisión, en un dato que no te saca de ahí. Con lo cual, me parece que es un consejo muy valioso para progresar. Vete a lo sencillo y si encuentras que lo sencillo te lo explica, no le des más vueltas a por ello. Desde luego, pues ahí queda. Vamos ahora a descubrir, bueno, oye, cómo son tus lunes. Enrique, por favor, ¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti ese primer día de la semana? Vértigo. Eso de empezar un lunes a las nueve de la mañana y saber que tienes toda la semana por delante, que te lo has planificado, te has ordenado tu agenda, en la luz tienes ya colocada a quién vas a ver, a quién vas a ver. Pero claro, empieza el lunes y ahí tienes que dejar siempre un porcentaje de tiempo para los imprevistos. Alguien va a llegar a un problema y hay que estar preparado para ello. Pero a medida que avanza el lunes yo creo que ya me lleno de optimismo. Ya hemos pasado la mitad de la mañana y lo que queda ya no es, ya no queda toda la semana, queda casi toda la semana menos ese trozo de tiempo que ya ha ocurrido. Me produce vértigo, pero también me produce la sensación de que ojalá que cuando llegue el viernes haya aprendido, haya solucionado alguna cosa y haya ilusionado a alguien con algo. Oye, qué bonito. Pues mira, ha quedado perfecto. Ahí como la... Está poético, ¿por qué no decirlo? Gracias Enrique. Ahora vamos a descubrir evidentemente tu trayectoria. Luego hablamos más de este maravilloso libro que nos presentas. David, ¿por dónde empezamos? Venga, como siempre nos gusta conocer cómo ha sido tu tipo de educación, qué valores has tenido, cómo te han servido después para tener esta trayectoria profesional de éxito que has tenido en el mundo de las personas y de los recursos humanos. Y presentarnos ahora el libro El Factor Edad. Así que cuéntanos esa educación que recibiste. Bueno, me cortáis cuando me enrollo demasiado, porque podría empezar diciendo aquello de nací en Bilbao, que lo tengo que decir. Hay que empezar por aquí, hay que empezar siempre por ahí. Y nací en Bilbao, allá a finales de los 50, lo cual me sitúa entre los baby boom. Y nací en un entorno de una familia que mi padre tenía un negocio, con lo cual en mi casa siempre he visto el esfuerzo, la preocupación, la inquietud, el salir adelante. Viví la juventud, tuve una infancia creo que feliz. Suelo decir que tengo una infancia feliz, una juventud divertida y una vejez sabia. Esto es lo que me gustaría saberlo, ¿no? Y decirlo. Entonces, aquellos años de mi juventud se fueron años muy complicados en Bilbao, porque vivíamos en un estado donde el terrorismo estaba dando golpes brutales. Y esto que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar a lo largo del rato que estemos. Pero el periodo, la edad en la que un individuo se produce la mayor socialización, la más intensa socialización es cuando tiene entre 15 y 18 años. Tiene hasta nombre, lo llamamos quinceañeros, tinajes, ¿no? Y a los 18 años es cuando ya nos dejan conducir, nos dejan votar, etc. Lo que vivas y dónde vivas cuando tienes esa edad te va a marcar enormemente. Claro, no es lo mismo tener 18 años en el año 1970 en Madrid, en Bilbao, en Nueva York, en Berlín o en Singapur, porque tienes, claro, son condiciones culturales y educativas bien distintas. Y lo que vas a hacer luego el resto de tu vida va a venir muy marcado por lo que viviste en esos momentos. Y claro, a mí me tocó vivir lo que me tocó vivir, como todos mis amigos de mi edad, que nos tocó vivir aquello, ¿no? Luego vivimos también la transición económica que sufrió tan brutal el País Vasco, cuando se desmanteló toda la industria, acordaros que aquellos hablan Azur, el País Vasco era Azur, una zona de urgente reestructuración, se desmantelaron y aquello hubo una pérdida de trabajo, de empleo enorme y nos tuvimos que buscar la vida todos los de mi generación. Muchos salimos, tuvimos que venir a otras ciudades a estudiar y a partir de aquello nos hemos tenido que un poco tener experiencias, digamos que experiencias de muchos tipos para luego poder hacer lo que hemos hecho. Yo tengo muchos amigos míos que viven conmigo ahora aquí en Madrid, nos vemos en Bilbao, nos vemos en muchos sitios y claro, cuando lo comentamos decimos, es que nosotros vivimos situaciones que quizá no han vivido las generaciones posteriores. Cada generación tiene su momento clave. ¿Qué decir de los que vivieron la posguerra, de nosotros? De los que vivieron la llegada del mercado común, luego la Unión Europea, los que vivieron la llegada de la tecnología, internet, de los que... O sea, no se podría decir que una generación es mejor que otra. Como decía Hebs, decía, no podemos hacerlo porque no nos podemos quejar, porque cuando nos falta el vino tenemos la copa y cuando tenemos el vino nos falta la copa. Al final siempre hay cosas que no están del todo completas y lo que nos toca a todos es vivir con eso. Yo lo que viví fue esta situación compleja, complicada y empecé a... estudié psicología en unos tiempos en los que la psicología estaba muy denostada. Siempre suelo decir que algo hemos hecho bien los psicólogos, porque ahora está mucho más prestigiada que cuando yo empecé. O sea, que algo bueno habremos hecho, alguna aportación nos habrán reconocido. Y yo llevaba... yo iba para ser profesor. Yo iba para profesor de Deusto, empecé a dar mis clases ahí con otros profesores. No cobraba, pero sí que dirigía seminarios, dirigía y tal. Hasta que me llegó una oportunidad de una gran organización para venir a Madrid, que era la antigua, la actual Centur, la cual era que entonces abarra Zulandesen y me trasladé desde allí hasta aquí. Esto fue un cambio brutal. Ya me vine a la Capi. Entonces, esto era salir de provincia, se veía a la Capi, tenía su cosa. Llegué a la Capi a una gran organización norteamericana con unos valores increíbles y lo primero, a los 15 días de venir, me mandaron a Chicago. Y allí aprecié la diferencia, lo que significa tener la misma edad, pero estar en sitios distintos. Porque yo allí en Chicago veía a la gente de mi edad que se relacionaba con sus jefes de una manera abierta, de aprendizaje, de colaboración y tal. Mientras que yo por mis jefes lo que sentía era una enorme autoridad que me pesaba enormemente. O sea, aquella, esa jerarquización... Y todos teníamos veintitantos años, ¿eh? Pero claro, un norteamericano que se relacionaba con su jefe de aquella, bueno, comparado conmigo, que si no le trataba de usted es porque casi, casi, ya se estaba dejando de hacerlo, ¿no? Pero eso me ha dejado clarísimo que no es lo mismo nacer en un sitio que nacer en otro y tener una edad en un sitio y tenerla en otro. Y eso me parece importante. Luego he evolucionado, he tenido responsabilidades directivas, bueno, he desarrollado siempre mucho conocimiento, siempre he tenido tendencia a la enseñanza, siempre me ha gustado enseñar, siempre me ha gustado escribir y creo que si algo dejo es, pues, cuatro conocimientos que igual le viene bien a la gente. Pero además de eso también has montado tus propios proyectos, ¿no? Sí. Que en un momento dado de dejar lo que era Arthur Andersen, ¿cómo fue esa transición de decir, bueno, yo estoy de ya, entiendo que ya tenías un cargo importante, equipos, no eras socio? Bueno, he tenido, cuando salí de Arthur Andersen, entré en una consultora española con intereses en Latinoamérica, me llevó mucho por Argentina y por Chile, fue otra experiencia enorme, estamos hablando de los años 90, cuando aquí yo, bueno, pues, los países latinoamericanos tenían una realidad distinta ahora. Salí de aquella organización española y entré a otra organización angloamericana, en Watsunguaya, que ya no existe, ahora quedan retazos de aquella organización, con antiguos compañeros de Andersen, ya se llamaba Andersen Consulting, que es la heredera de Arthur Andersen, la consultoría de Arthur Andersen. Vivimos un periodo fantástico, con compañeros que sabían una norma y de los que aprendí un montón. Aquello también entró en crisis cuando las torres gemelas, que nos obligó a reinventarnos. Esto también es muy importante, a ver si ya no se me olvida decirlo. Nos reinventamos creando nuestra propia organización, en la que unas cuatro personas nos liamos la manta a la cabeza y montamos una organización, People Matters, de la que luego yo terminé saliendo para estar donde ahora estoy. Por lo tanto, mi carrera no es saltar de una empresa a otra, he estado en cuatro sitios nada más, me he consolidado en los cuatro, creo que me he consolidado en los cuatro, pero lo que no quería dejar de decir es que, como dice en el libro José Antonio, dice la resiliencia es algo que tenemos que aprender todos, porque nadie sabe cuándo la vida te va a dar un bandazo y tienes que tener la suficiente cintura como para poder reorganizarte. Esto yo creo que los mayores podemos enseñárselo a los jóvenes. Sin duda, pero además, yo también creo que esto hay que aprenderlo, o sea, por mucho que quieras enseñarlo, uno también tiene que vivirlo. Es decir, que te puedo dar herramientas para que sea un poquito más leve, pero la resiliencia, si no te enfrentas a un problema, es difícil que la desarrolles. Desde luego, la teoría es insuficiente. A mí me ha llamado mucho la atención People Matters, porque estamos hablando del año 2003 y vosotros ya hablabais de diversidad, de conciliación e igualdad, de retribución, de employer branding, cosas que ahora nos suenan más o menos normal, pero que todavía queda mucho camino. Y tú hace 20 años ya estabas hablando de esto. Bueno, fíjate que una de las cosas que nos inspiró, decíamos cuando nos sentábamos para organizar aquella organización, nos decíamos, hombre, podemos pretender ser ciertos líderes de opinión en algo. Y de esa manera surgieron estas ideas como el employer branding de Alfonso Gémenes, que hoy en día es uno de los mayores expertos en esta materia. A mí me dio por la igualdad, la conciliación y la diversidad. Fijamos que en el año 2008 edité un libro, con la misma editorial que ahora, de Manuel Pimentel, de Almuzara, que se llamaba El mayor activo. Era la época en la que había un montón de prejubilaciones y se estaban descapitalizando muchas empresas y había alguien... Jolín, me sentí la necesidad de que alguien tenía que llamar la atención porque se estaba escapando mucho talento de las empresas total para hacer los socios dos en casa. Merecía la pena volver sobre aquel tema. No fuimos exactamente los primeros, hubo pioneros antes que nosotros. Tomás Péreda, Secot, hablaban también de estas cosas. Pero bueno, sí que aquel libro tuvo cierta influencia porque era una llamada de atención a la pérdida de la sabiduría de las empresas. Han venido los tiempos buenos, ha habido que las actitudes... Tampoco se trata de buscar a nadie, ¿no? Pero volvió otra vez a ponerse el énfasis en que lo importante era la juventud, pero ahora vuelve otra vez el interés porque la sabiduría es un valor y es un fondo de comercio que las organizaciones no pueden permitirse el lujo de perder. O sea, que renace, sí. No, no, te voy a decir esto, que renace en el libro lo tratáis, pero es verdad que estamos en un momento en que se retrasa la edad de jubilación y además hay problemas para encontrar gente joven con conocimiento, ¿no? Y entonces aquí hay un caldo de cultivo que hasta ahora, por desgracia, no era normal en España. Era normal que te prejubilaran, que dijeran, oye, tú tienes ya 50 y largo, 60, y te vas a la calle, te toca irte a prejubilarte. Yo hace poco hablaba con una amiga, pues esto, ¿no?, que tiene justo 50 años, y me decía, oye, no sé si cambiar de trabajo porque, a ver, ya con 50 años si me va a costar. Y decía, no, no te va a costar porque tú tienes experiencia, formación, capacidad y el mercado ha cambiado. Es decir, ahora las empresas sí que valoran las personas de más de 50 años, afortunadamente. ¿Cómo ves tú la evolución que estás? Pues mira, yo creo que hay una... Está pasando una cosa que no podía obviarse. Y es que los que empiezan ahora a dirigir las organizaciones son gente que los metemos en la generación X. Es decir, el hecho de que nos estemos sustituyendo los baby boomers por los X, estos X vienen con otra actitud. Y esto es bueno. Esto deja abierta la posibilidad de que estos reconozcan tanto la sabiduría del mayor como el ímpetu que vienen trayendo los más jóvenes. Con lo cual, esto es una buena noticia. Porque si nos hubiéramos quedado los baby boomers, no te digo ya los veteranos, los mayores de nosotros, que todavía queda alguno, en la judicatura y en la universidad todavía queda gente de 60 y bastantes, casi 70 años. Esto nos hubiera movido. Pero el hecho de que nosotros estemos desapareciendo del mercado y esté llegando gente nueva, con ideas nuevas, que han vivido y aprovechado el conocimiento que nosotros hemos podido dejar, han abierto una actitud más positiva a la aceptación del mayor como perteneciente a las plantillas. Y le empiezan a sacar partido. Con lo cual yo estoy encantado. No es lo que decías, que no te puedes permitir el lujo de, oye, de la noche a la mañana pierdo un conocimiento enorme, que si no he sido capaz de transmitirlo, la compañía se empobreza. Mira, David, respecto a esto, yo siempre suelo decir lo mismo. Manejamos básicamente dos tipos de conocimiento. Hay un tipo de conocimiento que es el explícito, es ese conocimiento que está en las bases de datos, que todo el mundo puede consultar, que hoy alimenta a TransGPT, porque TransGPT no deja de ser un software que lo que hace es que rebusca en todos los servidores del mundo y genera, ¿no? El HPC generativo y genera cosas nuevas. Vale, pero hay otro tipo de conocimiento que es el conocimiento tácito. Decía, siempre lo digo, hay un autor húngaro, Poldiani, que decía que sabemos tanto que a veces nos cuesta contarlo. Esto no está en TransGPT. Esto está en la mente y en la cabeza de todos los que han pasado por experiencias de todo tipo, las traumáticas y las no traumáticas, los éxitos y los fracasos. Ese conocimiento tácito es el que se va de las empresas cuando los mayores se jubilan y que da el conocimiento tácito, que no es malo, ojo, que no es malo, pero a mi modo de ver es insuficiente. Una persona mayor, una persona que ha pasado experiencias, cuando digo mayor siempre me estoy refiriendo a los mayores de 55, 55, 60, 65 años, esta gente, claro, cuando el conocimiento que posee es un conocimiento más intuitivo, es decir, es el saber que sé pero no lo puedo explicar, pero me doy cuenta de cuando veo cuatro datos por dónde van los tiros, mientras que igual un joven lo que necesita es analizar el dato, mientras que igual yo soy más capaz de en cuanto veo cuatro datos de esto va por aquí. Esa intuición, yo todavía, quizá algún día lo haga, pero por ahora los software más evolucionados ni la inteligencia artificial generativa es todavía capaz de buscar la intuición que hay en algunas personas, y no lo digo por mí, lo digo por muchísima gente que he conocido que tenía una enorme capacidad para ver, para mirar donde todo el mundo miraba, joder, y solo él lo veía. Eso era fantástico. Entonces, eso, a ver cómo diablos se puede meter en un software para terminar de manejarlo. Esto sirve mucho sobre todo para las relaciones humanas, esta intuición reciente. Por eso todavía, cuando hablamos de cambios en el mercado laboral y cambios en los puestos de trabajo, estamos diciendo, sí, que se van a mecanizar muchas ocupaciones, pero hay otras que no se van a poder todavía fácilmente mecanizar como pueden ser el tratamiento de enfermos, la educación, ciertos aspectos de la política, porque requieren mucha capacidad intuitiva de saber cómo funciona la mente humana para poder predecir cuál puede ser el comportamiento más probable. Y entender también a la otra persona, tener esa empatía de ponerte en su lugar, que no es trivial. Hablabas de la generación X, que está acogiendo el liderazgo de las compañías, pero también hay mucha generación X que quizás no es tan, bueno, que ha estado formada por 20 boomers y que tiene un poco ese peso más tradicional. Y te lo digo porque yo que escribí el libro Diario de un Millennial, el libro nace de una conversación con un manager, un directivo de generación X que me decía es que tengo un problema con los millennials, o sea, no los entiendo y no quiero relacionarme con ellos. Y a raíz de ahí fue cuando yo empecé a pensar, oye, yo tengo en mi equipo el 90% Millenials ahora serían a lo mejor un 30% de Centennials y el resto de Millenials y ahí sale la idea del libro, porque yo creo que todavía hay mucha gente que sigue un poco con el patrón antiguo de management que oye, mucha jerarquía, mucha distancia, mucho control, poca confianza. ¿Tú cómo ves el mercado? ¿Crees que eso está 50-50 y que se está decantando más hacia una gestión más personal? Yo creo que lo que se está se está yendo a una mayor tolerancia y a un mayor aprovechamiento de la, como decía antes, un mayor aprovechamiento de las aportaciones de los mayores y los más jóvenes. Mira, por poner un ejemplo, cuando las .com eran iniciativas de jóvenes, por aquel entonces eran X. Yo estaba ahí, Yo era de sí. Joder, pues entonces me voy a dedicar a decirlo a ver qué opinas. Y había enormes, había unas ideas extraordinarias. Había, bueno, unos negocios que eran maravillosos. Las .com sufrieron también su balapalo porque, a mi modo de ver, faltaba proceso, faltaba procedimiento, faltaba formas de hacer, faltaba una cultura aglutinadora. Eran audacias, pero a veces sin control. Sé de una organización que tuvo que terminar contratando a alguien mayor que pusiera cierto orden, porque aquello parecía un patio de colegio donde todos jugaban al fútbol y todos jugaban de delanteros. Sí, no, no, sin duda, ¿no? De hecho, a ver, también no había mercado suficiente, había una, realmente una burbuja, se habían inflado las compañías, pero sin ir más lejos, Google acabaron con un CEO, ¿no?, que era Eric Smith, que era una persona con canas, ¿no? Los inversores decían, tenéis que tener una persona con canas en la compañía y que haya tenido un crecimiento importante en la empresa. A mí me parece que es fundamental y hay que reconocerlo todo, cuando se habla de estas cosas hay que hablar de que el talento no tiene edad, el talento lo que tiene son distintas manifestaciones. Cuando hablamos de sabiduría pensamos en el mayor y cuando hablamos de genialidad pensamos en el joven, pero ambas cosas son necesarias, necesarias porque si todos fuéramos jóvenes esta sería una sociedad de locos, estaríamos todos a lo loco inventando cosas, tirando cosas que no valen, si fuéramos una sociedad de viejos esta sería una sociedad inmovilista, no progresaríamos porque consolidaríamos lo que hemos hecho y como ha funcionado en el pasado entendemos que va a seguir funcionando en el futuro, aunque solo sea por esto que se muevan las conciencias de quienes no terminan de creer en el asunto, pero es que el mejor cóctel es el de la audacia del joven y la potencia y la serenidad del mayor. Otros ejemplos, el iPhone no pudo ser inventado por una persona mayor, yo creo que no, esto se lo tuvo que ocurrir a un genio como estilo que tenía veintitantos años, Microsoft se le ocurrió a Bill Gates también cuando tenía veintitantos años, Einstein formuló la teoría de la relatividad con veintiséis años, Miguel Ángel pintó la capilla asistina también con treintantos años, todos estos cuando han sido mayores no han inventado nada, han sido extraordinarios consultores, Einstein inspiró la carta de Manhattan, Miguel Ángel ayudó a reconstruir la cantidad la edad de San Pedro, Bill Gates se dedica a la filantropía y desafortunadamente a decir yo lo hemos perdido, hay una edad para la genialidad y hay una edad para la sabiduría, esto nos tenemos que dar cuenta porque además hasta neurológicamente se soporta, el centro cognitivo con el paso del tiempo pasa de un hemisferio a otro y entonces el hemisferio del hecho que es el hemisferio de la creatividad y del joven llega a un punto a partir de los treinta y tantos años esto dicen los neuropsicólogos que la gravedad cognitiva pasa de ese hemisferio del hecho que creaba a un hemisferio izquierdo que reúne experiencia lo llaman atractores o constelaciones celulares que son capaces de reconocer cosas, lugares y qué hacen ante esas cosas y en esos lugares esa es la intuición por lo tanto si los ponemos a trabajar juntos eso es bueno es que te iba a decir justamente eso que las empresas que lo decís en el libro pero que al final tienen que potenciar esta colaboración que yo también lo incluí en mi libro porque es que es un factor de éxito a mí me gusta poner un ejemplo que ver es una empresa polémica como es Globo pero yo estuve al principio de mentor en la compañía al final para mí una clave del éxito fue juntar un chico de 22, 23 años en ese momento una persona una persona de 40 y largos que había vendido ya una empresa que había hecho crecer compañías en el momento de las .com y esa mezcla es ganadora porque tienes las dos cosas el input la innovación con el conocimiento la sabiduría y esa mezcla es importante y hasta ahora no hemos estado acostumbrados las compañías a trabajar de esta forma era muy jerárquico yo estoy arriba tú estás abajo y cada uno lo suyo cuando trabajas ahora con empresas ¿qué le recomiendas al liderazgo para que puedan mejorar? pues le recomiendo digamos que dos tipos de frentes en los que trabajan uno a largo plazo que requiere inversión que es el de programas que pudiera ser como el mentoring inverso donde los jóvenes mentorizan a los mayores sin olvidar el mentoring tradicional de los mayores a los jóvenes proyectos a largo plazo pero también hay un montón de proyectos low cost hay proyectos que no cuestan dinero ¿por qué no formar a los jóvenes llevándoles de vez en cuando a cómo qué es lo que se cuece en un comité de dirección? ¿por qué no sentar en la misma mesa a un joven mayor para que el joven vea cómo se coge el teléfono y se marca una entrevista y se cita y se vende o se dirige un proyecto? es decir aprovechar los momentos porque los mayores podemos ser role model para que los jóvenes aprendan comportamientos actitudes habilidades es decir yo lo que digo es poner en la misma mesa a ambos otra frase que también suelo utilizar mucho por si sirve de ilustratora es que creo que el mejor usuario de internet es un joven y un mayor juntos el joven porque va a buscar toda la información la que no te puedes ni imaginar que existe y el viejo o el mayor porque va a saber transformar esa información en conocimiento y esta transformación es básica el joven se pierde la cantidad de datos porque tiene demasiados y es el mayor el que puede poner ciertos y el mayor es que no sabe buscar en internet porque se vuelve loco con lo cual yo creo que el mejor usuario es vamos a ponernos a trabajar juntos mi recomendación es diseña programas de medio y largo plazo que cuesta dinero pero también puedes llevar a cabo cosas como estas que digo y que no tienen tanto coste y sobre todo un aspecto que empezaba a hablar con Eduardo que tenía que ver con el etarismo o edadismo se llama de las dos maneras que por cierto esto es un concepto inventado por un médico en 1960 que no tiene años el asunto y la relación porque el tema tenía que ver con que se estaban operando más en las mesas de los kilófanos se estaban operando más a los jóvenes que a mayores porque parecía que merecía la pena más recuperar a un joven que a un mayor y este hombre denunció esa forma de etarismo esto es algo que también tenemos que erradicar y tenemos que hacer algo para que eliminar del lenguaje ciertas expresiones que denotan esta discriminación cuando dice un joven lo debe decir a un joven este está gaga o este está o no está por el cambio eso es etarismo pero también cuando un mayor dice de un joven tú que se habla chavalito que acabas de llegar eso también es etarismo y en esa dirección no se suele hablar mucho hay jóvenes que están discriminados que no participan en los procesos de promoción justamente porque son jóvenes y yo lo que necesito aquí es un tío con experiencia y tal que te salía nueva igual puede ser interesante el que inspire ese joven al mayor para que tenga ideas y al revés y tener esas ganas de cambio de aportar cosas hablamos de jóvenes de mayores te ubicamos digamos en la generación baby boomer pero de los jóvenes de los baby boomers estás ahí acabando de las dos si ya tuvieses esa varieta mágica y te puedes mandar un mensaje al año 60 y pocos al año 70 ¿qué mensaje? 1970 pero a ti mismo es decir a tu yo del 70 imagínate que tienes el DeLorean y viajas en el tiempo me mandaría un mensaje que diría algo así así de concreto no esperes trabajar toda tu vida en Iberduero porque Iberduero va a terminar desapareciendo en mi época cuando se tenían veintitantos años todo el mundo quería trabajar en Iberduero porque era trabajo para toda la vida y como le dijeras a tu abuela que dejabas Iberduero te montaba un lío de narices porque era una pérdida de oportunidad yo lo que me diría es esto cambia una velocidad de escándalo y vas a tener que hacer dos cosas verlas venir y no dejar de aprender porque puede llegar un momento a los 50 y tantos años que una mala noticia te pueda dejar un poco en la estacada ser resiliente aprende a moverte en la ambigüedad y en la incertidumbre y no dejes de aprender porque esto va a significar el mensaje todavía más concreto diría si tienes un DAFO renuévalo cada dos años el DAFO personal ese sí el tuyo el tuyo renuévalo lo que comentas yo lo de Iberduero no sabía lo sabía más pues esto o Caja Madrid o la Caixa o encontrar a ministerios pero claro ¿tú no crees que justamente este tema es el que ha desencantado a la generación X millennials sobre las empresas es decir que cuando cuando los años 70 hasta los principios de los 80 uno entraba en una empresa y esperaba jubilarse allí entrabas con 18 o 19 años y te jubilabas en la empresa pero de repente a partir de los 80 y sobre todo en los 90 y luego ya más tarde todavía peor empiezan a cerrar empresas de toda la vida y tú que hubieras dedicado tu vida a esa empresa pues te das cuenta que te quedas en la estacada y te quedas sin nada entonces claro para muchas personas que no se habían preparado porque no tenían expectativa de cambiar de trabajo pues se quedaban en la cuneta ¿no? Sí, sí, sí menudo notición recibieron aquí dos cosas la generación X es la que a la que se le prometió todo y no se le dio nada fueron los primeros que salieron de España se fueron a estudiar másteres por ahí son los que tuvieron los que incrementaron notablemente el que las personas fueran bilingües que manejaban ya dos o tres idiomas se les prometió un mundo bueno que los vivibumes éramos la puñeta y que vamos a dejar esto ni quedado no ha llegado nada de eso porque el mundo ha cambiado de una forma extraordinaria y se han tenido que adaptar y sobre todo ver que no se han respondido a las promesas que les habían hecho y los milenios de los que tú desde luego sabes mucho más han sido un poco los chavales que vivieron que nacieron en la abundancia y que cambiaban de bueno pues que a muy pocos años con muy pocos años ya tenían un móvil ya tenían la tablet que cambiaban de bueno ya tenían los media más se llenaba de gente de estos trabajadores ya consumiendo tecnología aprendieron la tecnología que es una barbaridad se acomodaron porque el trabajo parecía que no que era el que era fantástico además bueno en España igual no sufrimos más el desempleo que en otros países pero al fin y al cabo sí que existían unas expectativas para los milenios hasta que llegó el año 2011 y entonces aquí las cosas había que cambiarlas a esto le sustituyen los Z que los Z nacen en la crisis y lo que han visto es que madre mía la que nos viene y además tengo a mis padres a los dos trabajando y yo me tengo que ir a casa y preparar la merienda y además luego ponerme a estudiar estos chavales los Z son terriblemente buenos vienen siendo extraordinariamente buenos el otro día hicimos una presentación del libro aquí en Madrid en el libro hay una parte como habéis visto que hay unas entrevistas que hacemos a los chavales a los Z y vino un chaval a comentar su experiencia bueno yo me quitaba el sombrero pero vaya fiera de chaval este se dijo que todo que todo padre quisiera para su hija un tío un tío estupendo es decir que viene una generación la generación Z muy bien formada con mucha capacidad para adaptarse con una capacidad de visionar por donde van los tiros y acomodarse a esa visión y estos van a ser que nuestros nietos o menos los míos los que van a ser y van a dirigir el mundo y que tengan cuidado los milenios porque igual le comen la tostada de los alfa ya no hablo los pequeños ya llegaron todavía no me atrevo aquí hay un tema también que hay mucha crítica a estas generaciones pero hay que mirarse un poco el ombligo es que cuidado que le has educado tú a esa generación es que tú eres el responsable de que sean así lo que no te gusta no puedes mirar al otro lado tienes que hacer autocrítica toda la razón toda la razón y muchas veces nos hemos de mirar nosotros demasiado el ombligo porque hemos conseguido crear una sociedad del bienestar y tal y muchas veces nos tendríamos que preguntar bueno ¿qué hemos hecho con nuestros hijos? y voy a hacer una pregunta muy concretita ¿les estamos enseñando a utilizar las nuevas tecnologías y las redes sociales? esto que está ahora de tanto que es para rasgarse las vestiduras que tengan que quitarse los teléfonos porque es que no hacen otra cosa que utilizar los teléfonos en las escuelas en los institutos porque no hay más que utilizar están embruteciendo a la gente que ya no en un libro por Dios esto es culpa nuestra claro es que no se le puede regalar un móvil a un chico a una chavala cuando hace la comunión como a nosotros nos regalaban un reloj ahora se le regaló un móvil es que hombre un reloj a mí me ayudaba luego a saber la hora pero es que el móvil es mucho más bastante más claro y luego está que no estás preparado tampoco a esa edad a utilizar esta tecnología sobre todo la parte más de la dopamina es decir que te engancha y esto probablemente en un tiempo veremos muchas adicciones que salen de aquí esto que dices de la dopamina es muy importante porque este es el neurotransmisor de la esperanza la dopamina es ese transmisor que nos está diciendo siempre un poquito más siempre un poquito más con lo cual nunca te quedas satisfecho con lo que tienes otros neurotransmisores otros neurotransmisores te hacen gozar de aquí y de ahora la oxitocina y la norepinefrina y las cetofinas en general pero la dopamina y esto deberíamos saberlo deberíamos saberlo todos para saber que somos esclavos de la dopamina lo cual nos hace insatisfechos si esto nos domina nos hace insatisfechos de las cosas que obtenemos y vemos a nuestro alrededor mucha gente que logra un éxito para allá no, no más y logra otro éxito y más pero para allá que ya lo tienes todo Jolín que la tuya es una visión desmedida lo disfruta y disfruta este éxito y disfrútalo oye nos hemos quedado sin tiempo nos queda la última pregunta y es Enrique ¿a ti quién o qué te inspira? a mí me inspira el aprender me inspira los autores clásicos y me inspira leer a quienes y hay una frase que la dejaría para para los restos hubo un premio Nobel que le preguntó su madre cada vez que llegaba del colegio a ese premio Nobel le preguntaba ¿qué buena pregunta has hecho hoy? no le preguntaba ¿qué has aprendido? ¿qué buena pregunta has hecho hoy? creo que deberíamos de acostumbrarnos a hacer todos los días muy buenas preguntas por lo tanto la inspiración es saber qué coño preguntar en cada momento perdón por lo del coño pues no hay problema nos quedamos con este mensaje y con estas preguntas que nos permitan mejorar oye recordaros el factor edad recomendado para todos vosotros escrito por por Enrique y con mucha colaboración Eduard tú el factor edad todavía te pilla lejos porque tú estás en los alfa prácticamente ¿verdad que sí? hombre a ver claro factor edad pero siempre está ahí o sea un poco resguardado el factor edad yo creo que está en muchas de las de las metas y retos que tiene cada uno en la vida y el factor edad pues siempre juega algo la cuestión es cómo afrontarlo y ponerle soluciones y buscar herramientas y evidentemente va a tener charlas maravillosas con alguien pues que habla pues por propia por propia experiencia una experiencia amplia que hemos tenido ocasión de descubrir y de tomar buena nota de todos los consejos y buenas frases que nos ha dado nuestro invitado de hoy Enrique Arce a quien le deseamos toda la suerte del mundo en este fantástico libro el factor edad que evidentemente coseche muchos éxitos como nos da la sensación y nos ha chivado ya que ya está teniendo que está teniendo una acogida maravillosa así que todos ya a hacerse con un ejemplar de este maravilloso libro así que Enrique agradecerte que nos hayas acompañado y evidentemente decirte que te volveremos a invitar Pues será un placer y yo lo que deseo es mucha suerte del programa mucha suerte al libro David y que los alfa que te llama David se caís enseñando a los que somos los mayores Claro que sí muchas gracias Y David ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues acordaros esta semana otra vez más nuevo reto líder en este caso el principio de parsimonia o la navaja de Ocam que básicamente se trata que ante cualquier cosa que nos ocurra vamos siempre a buscar cuál es digamos la explicación más sencilla que seguramente va a ser la más correcta feliz semana espero que nos sigáis nos hagáis likes nos comentéis compartáis el podcast que gracias a vosotros estamos creciendo y la próxima nos volvemos a ver o escuchar que vaya muy bien suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal